Adelanta la Navidad con lo mejor del mundo. Uso mi tarjeta Replay en todos lados porque me trae grandes beneficios. Y esto no te lo puedes perder. Por compras superiores a 99 soles en establecimientos afiliados, me regalan 10 soles para comprar lo que quieran, sin restricciones, en todo Replay y Max. Junta tus vouchers y olvídate de las compras de último minuto. Más que una tarjeta es la llave a grandes beneficios. Siempre grandes beneficios. Más que una tarjeta es la llave a grandes beneficios.